El Café de la Mañana 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 Además de aprender, emprender y sorprender con todo lo que yo les traigo cada marco También a la Mañana El Café de 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 la Mañana También para que participen, 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 se toman una selfie, nos las etiquetan y de una están participando, no por uno, sino por tres tickets para que en el sorteo se puedan o tengan la oportunidad de llevarse más rápido los obsequios del día de hoy. El Café de la mañana. El Café de la Mañana El Café de la Mañana El Café de la Mañana Exacto, era el Café de la Mañana 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 Bueno, bueno, lo que se les ocurre, bueno, lo que se les ocurre es que no lo hagamos en el taller, nosotros nos la ingeniamos para confeccionar y si lo quieren pintar totalmente a mano, totalmente a mano, totalmente artesanal, un trabajo garantizado, hace poco publiqué un cojín, no lo viste, es un cojín con una fotografía. Por supuesto, espectacular, espectacular, bueno, es un cojín con una fotografía. No te quiero gastar toda la pintura. Yo siento que le voy a gastar toda la pintura. Continúo. Sí. Bueno, pero muchas gracias porque me ayudaste bastante, de verdad que sí. ¿Viste que es fácil? Es súper fácil. Así que todos ustedes, la persona... Si yo pude aprender a pintar, aquí estoy aprendiendo a pintar, ustedes en caso también pueden realizarlo y para aprender de manera profesional, el próximo 3 de junio, Rojo Batista estará realizando el taller de pintura en las instalaciones del UTIR. Para mayor información puedes decidirnos ahí en las redes sociales a Robert Ross. Ya nosotros obsequiamos un cúpula. La ganadera está súper contenta y el día de hoy estamos obsequiando esta gorra espectacular y estas pantuflas. Las zapatillas. Las zapatillas. La verdad que las pantuflas son las acolchadas. Estas son zapatillas. Para que ustedes participen al 046-087-2381, su nombre completo, de donde nos estás sintonizando su nombre de cédula, para que al final del programa, como todos los martes, allí hagamos el sorteo para que usted se lleve su obsequio a casa. Así es. Y hoy mismo, hasta yo se lo puedo entregar personalmente. Se ven aquí a las instalaciones del canal, donde se encuentra Ben Televisión y irse a estrenar esa gorra o esas zapatillas, que son dos premios. Ross, ¿tú qué siempre nos sorprendes con tus creaciones? ¿Qué se prepara, qué se está cocinando allí para el Día del Padre? Creo que falta mucho, pero... Sí, bueno, este traigo también. Pero lo que pasa es que ya quiero que haga algo para nosotros los caballeros. Nos están negriando mucho. Pobre Anthony y mi persona estamos aquí, no... Sí, vale. Bueno, estoy preparando también franelas y gorras para los caballeros, al igual que pantuflas, todo un poquito. Tengo que venir por partes, tú sabes, preparándome para también darles los obsequios a ustedes, que también... Ay, yo sé que hay muchos caballeros que miran el programa. Oye, hay muchos caballeros que están pendientes de... Exactamente. ...de querer aprender, emprender y sorprender. Exactamente. Y a mí me han sorprendido con los mensajes que me envían, aquellos halagos y los piropos, pero yo les digo que el teléfono mío no es para mí. Solo trabajo, señores, solo trabajo. Exactamente. Yo agradezco mucho toda la admiración y las personas que me siguen, porque de verdad quieren aprender, quieren obtener mis productos. Y siempre estoy de la mano con mi equipo de trabajo, que se encuentra hoy trabajando, valga la redundancia, en mi taller. Un saludo para Giorgeli, un saludo para mi costurera estrella, la señora Yajaira. Que están allá pendientes del programa. Pendientes de sacar pedidos, pendientes de esos encargos que tenemos full. Bendito sea Dios. A raíz del programa, César, ha aumentado muchísimo. Gracias a Dios. Todas las... Los seguidores, los encargos, todos... Estamos full trabajo. Estamos haciendo la gorra de aquellas zapatillas, ¿no, Rosy? Así es. Por acá, si no pueden observar. Querida camarógrafa estrella nos... Es el conjunto. Es el conjunto completo. Voy a seguir, voy a continuar pintando... Combina hasta con el logo, Ros. Mira, mira pantalla. O sea, es bellísimo. Sí, porque es el mismo color turquesa que tiene el fondo de mi logo. Voy a seguir pintando las rayas de Animal Print, mientras aquí se seca, porque en esta parte es donde voy a colocar la decoración, esta que ves aquí, de las tachas. Eso para que quede más chic, como dice mi amigo Anthony, más fashion para esas chicas que cuando van a la playa, cuando van a la piscina, cuando van al gimnasio. Cuando van a un centro comercial, quieres sorprender ella. No, ahí viene el chico que te gusta actuar normal. Pum, te pone las prendas de Rob Batista y los deja Bucky abiertos. Así es. Voy a aprovechar la oportunidad para saludar a mis amigas de Lola Night Spa, porque este fin de semana me fui para allá a ponerme linda, bella, me diseñaron la mirada espectacular. Tú no me ves diferente. Bellísima, como siempre. Eso es que hoy me viene radiante, feliz, enamorada, reciente enamorada. No, y nosotros las tuvimos invitadas aquí en el café de la mañana, en la chica de Lola Spa. Y ahí yo las comencé a seguir y las visité. Excelente atención, excelente trabajo que realizaron. Y para ellas un saludo el día de hoy. Ya estás casi que terminando, ¿no, Rosa? Sí. Es súper fácil. Lo que hay que tener, bueno, aprender las técnicas. Hay que tener agencia. Si usted no se sabe las técnicas, no importa. El próximo 3 de junio, nuestra querida Rosa Batista está con su taller de pintura sobre tela. Puede pintar absolutamente cualquier tipo de tela, ya sea franela, pantalón, gorra, pantufla, zapatilla. Todo lo que a usted se le ocurra, allí puede aprender. Siempre hay que dar ese primer paso. Si no sabemos, ¿y quién es la mejor mano de Rosa Batista? Que es una excelente profesional con su trabajo. Gracias. Y ver sus creaciones, uno dice, wow, aprender de primera mano con Rosa Batista para que usted pueda emprender esa pequeña empresa, esa pequeña empresa. Y dice, no, yo quiero aprender a hacer ese tipo de cosas para hacer otra, una actividad extra. Para que, bueno, ¿a quién le quede mal hoy día un dinerito extra? Hay que ingeniarse las maneras de seguir adelante. Así es. Y bueno, Rosa. Déjame decirte que yo tengo alumnas que han aprendido conmigo en mis talleres y todavía siguen aprendiendo porque en la creatividad no hay límite. Uno tiene que seguir innovando, tiene que seguir trayendo cosas nuevas. Y ellas están emprendiendo, están fascinadas, están contentas porque le han salido en cargo. Y aparte de su trabajo, porque trabajan en oficina, entonces ellas tienen un ingreso extra con lo que realiza para cumpleaños, para cualquier otro evento especial. Resuelven, además resuelven los regalos a la hora de, como en este caso, el Día de las Madres. Claro, porque nada y nada, hasta sale mucho más económico a realizar las cosas uno mismo. Y es algo que tiene más valor cuando lo realizas con aquel amor, con aquella dedicación. Especialmente para esa persona, tiene muchísimo más valor. Para mí es así. Entonces fíjate, ya yo estoy terminando acá. No, se ve espectacular. ¿Cómo cambia una simple gorra blanca? Así es. Y se ve espectacular, además, si usted tiene unas zapatillas blancas o si quiere combinársela con esta gorra espectacular, usted va a hacer como las zapatillas blancas y con las pinturas turquesa y negro. Negro, solamente esos dos sencillos materiales. ¿Y tachas o pedrerías? Se llaman tachas, también se pueden usarte. Lo que pasa es que la diferencia entre la pedrería es que la pedrería llevaría pega, especial pegamento textil. En este caso la tacha no. La tacha tiene unas patitas, como puedo observar aquí. Te muestro. ¡Au! Estas patitas se incrustan. Son dos ganchitos. Se incrustan en la tela y entonces quedan así como están aquí. Ahí estamos viendo el ganchito. Tachas de que no se van a caer, no van a quedar así. Así que no se van a caer ahí en la lavadora y se la bañan, no. Eso quedan allí pegadísimo. No, además esto yo recomiendo como cualquier otro tipo de prenda delicada que tienen que lavar la mano, por supuesto. Se puede lavar en lavadora porque yo lo he demostrado que hay un proceso, hay una técnica para hacerlo. Que tú la colocas la prenda dentro de una sábana, dentro de una funda, la amarras y la colocas allí adentro junto con las otras prendas. Y sufre menos daños ahora. Exactamente, para que no se maltracen. Ah, qué bueno. No sabíamos eso. Espectacular, Ros. De verdad, ¿cómo convertiste en una gorra tan sencilla, una gorra blanca, la transformaste? En una de las zapatillas. Espectacular. Entonces, vamos a colocar las tachas. Esto, bueno, a gusto de cada quien. Yo voy a ver... ¿En qué te esperas tú a la hora de realizar una prenda? Amaneciste imperada pensando en el amanecer, porque vives donde tú... En mi pueblo. No, donde tú trabajas, tiene una vista espectacular allí, es un piso alto, te levantas, vistes el amanecer y dices, no, hoy voy a crear tal cosa. Exactamente. ¿En qué te esperas tú, Ros? Mira, a veces el gusto del cliente, cuando son pedidos, cuando son pedidos por encarga, es a gusto del cliente, las incidencias que ellos... Cuando es algo así, como este caso, que solamente voy a diseñar para la venta, disponible para la venta, entonces, bueno, el día de hoy, como te digo, me siento enamorada, pues yo me voy a inspirar hoy en hacerle un corazón con las tachas. Qué bueno. Mientras que Ros termina de realizar esto, le recuerdo la mensalidad de texto, 046-087-2381, para que participen por esta espectacular gorra y las zapatillas cortesías de Ruth Ros, de Ros Batista. Corte comercial y ya regresamos con mucho más del Café de la Mañana. El Café de la Mañana.